El ministro exterior de Irán ha asegurado a sus homólogos británico, australiano y alemán que Teherán no pretende escalar las tensiones en la región, pero que la falta de respuesta internacional y el uso de la legítima defensa permite castigar a Israel por sus ataques contra el consulado iraní en Damasco, Siria, que dejó numerosos muertos, entre ellos altos cargos, de la Guardia Revolucionaria de Irán. Ante esta escalada de tensión en la región, Estados Unidos va a mandar a un alto mando militar tras las repetidas amenazas de Irán de responder al ataque israelí del 1 de abril en Siria, en el que murieron 13 personas. Además, ayer jueves, el presidente Joe Biden reafirmó su apoyo inquebrantable a Israel en caso de ataque por parte de Teherán, al igual que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que no dudarán en ir contra aquellos que quieran atacar a Israel.